NotiDiarias, con Pedro Guzmán. Noticias, reportajes, entrevistas especiales y naturalmente los análisis más profundos de la vida política nacional e internacional. Ya inicia NotiDiarias, la revista más completa del fin de semana. Buenas tardes a todos, a todas. A los de Moca, a los de Santo Domingo, a mis amigos de La Piña de Cotuí, a Ramiro Gumay, ese grupo que nos apoya desde allá. Teníamos un guión del programa y el guión se nos ha cambiado un poco. Ha variado un poco el guión, porque nos llega una información de Santo Domingo, de la expulsión en el PLD de Carlos Alberto Amarante Varejo. Fue pulsado, dicen los, la comisión electoral, la comisión, déjeme ver cuál es la comisión de disciplina. Disciplina. La comisión de disciplina que la integran Alejandrina Germán, Manuel Galván, Gustavo Guzmán, Elie Fernández, John Garrido, Teodoro Ursino Reyes y Luis García. Dicen que en virtud, en cumplimiento de sigo atribuciones estatutarias y reglamentos, con el voto mayoritario de su titular y adicta la resolución siguiente. Bueno, vamos a ver, aquí dice muchísimas cosas, vamos a ver el dispositivo. En nombre del PLD, por autoridad de la ley y tal cosa y tal cosa, resuelve. Pronuncia el efecto por falta de comparecer. Oh, lo expulsan porque no fue. Del señor Carlos Amarante Varejo, miembro del Comité Central y del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, a la audiencia celebrada en fecha 28, hoy. Hoy lo convocaron para las nueve de la mañana y él no fue. Entonces, la sentencia es por defecto. Segundo, declara como buena y válida la investigación realizada en relación al señor Carlos Amarante Varejo por violación de los estatutos de reglamento de ética y disciplina del PLD, por haber sido hecha de intiempo hábil y de conformidad con las normas. Tercero, en cuanto al fondo acoge y en consecuencia ordena la expulsión de por vida y deshonrosa del PLD, del señor Carlos Amarante Varejo, miembro del Comité Central y del Comité Político del PLD, por atentar contra la unidad de la organización política mediante un proceso de persuasión a otros compañeros y compañeras para que renuncien del PLD y lo acompañen en la formación de una organización política que pretende liderar lo que constituye faltas graves. Tercero, dice, Esa es la resolución del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, nos llegó esta información y empezamos a averiguar. Bueno, entonces fue una expulsión sumaria. Ellos lo convocaron por WhatsApp ayer y lo expulsaron hoy. Ellos lo convocaron ayer a las 12 y hoy a las 9 lo expulsaron. Porque la resolución dice que fue de las 9 de la mañana. Y lo convocaron ayer a las 12, según las informaciones que... Pero yo le quiero acompañar de dos cosas. ¿Qué es lo que ha hecho en los últimos días? Vamos a ver lo que ha hecho, lo que ha pasado. Yo estaba dándole seguimiento a... a alguna de las cosas y veo, vamos a dar seguimiento. Lo primero que encontré fue... una declaración de Carlos Amarante Baré donde él decía que si alguien hizo algún robo en el gobierno del PLD debe responder ante la justicia. Esa fue una declaración que dio Amarante Baré para la Z. Si alguien metió la mano donde no debía, si alguien se comprometió con actos de corrupción y es emplazado por la justicia, simplemente tiene que responder. Dice, hablando de que había gente honorable y habían salteadores. Otra declaración que dio Amarante Baré en los... vamos a ver eso de fecha de junio, la última de junio. Amarante Baré, destacado dirigente del PLD y el ministro durante el gobierno de Andrés Medina, afirmó que su partido mantiene un silencio cómplice sobre el hecho de que varios implicados en la operación Calamá le estén devolviendo miles de millones de pesos y nadie decía nada en el PLD. Entonces él hablaba de un silencio cómplice entre los ladrones declarados y las autoridades del PLD. Y cuando Baré hablaba de que el partido mantiene un silencio cómplice, ¿de quién era que estaba hablando? Cuando hablaba de que el partido tiene un silencio cómplice, estaba hablando de Danilo Marino. Vayan para acá. Cuando él habla de que había un silencio cómplice entre las autoridades del partido en relación a gente que habían devuelto 1.600 millones, estaba hablando de la corrupción que estaba siendo silenciada por Danilo Medina. Hay como cinco declaraciones de Amarante Baré que tienen que ver con la corrupción y cómo el PLD no se iba a limpiar jamás porque el PLD era cómplice del silencio frente a ladrones declarados. Gente que devolvieron 1.000 millones, 600 millones y el PLD nunca se devinculó a esa gente. Nunca fue capaz de criticar al rebelo que tenía que hacer, apoyar la campaña. Bueno, esas fueron las últimas declaraciones de Carlos Amarante Baré que le cotaron la expulsión. Entonces, ¿qué otra cosa pasaba? Aquí tengo también algo que me llegó que esta sigue de última hora porque esa no la tiene nadie, esta más la tengo yo solo. Es un comentario que me hace uno de los dirigentes y dice La razón que dio origen a la expulsión deshonrosa del compañero Carlos Amarante Baré lo engrandece y honra su dignidad humana. La misma es una reacción a su desacuerdo de que Danilo Medina Sánchez continúe como presidente de la organización. Ahora viene la información que yo no sabía. También es un adelanto a la actividad del domingo 6 de octubre donde Carlos Amarante Baré anunciará su salida del PLD y la formación de una nueva fuerza política que haga oposición, impide confianza y genere esperanza. Lo que quiero decir entonces que el día 6 de octubre Carlos Amarante Baré tenía un acto para renunciar del PLD el día 6 de octubre y ahí va a anunciar la formación de una nueva fuerza política que le haga oposición al gobierno que impide confianza y que genere esperanza. El grupo de Danilo Medina se informa de esa situación y procede entonces a expulsar de manera sumaria. Lo que sucede es que ya ustedes saben que eso no funciona así. Es una demostración. Ustedes se acuerdan cuando Miguel Vargas vivía expulsando gente del PRD que todos los días expulsaba uno, se iban tres, se iban dos, se iban nueve, se iban nueve, se iban dieciséis hasta que debarra todo eso. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Ustedes se acuerdan que Fiquito expulsaba a la gente y después Fiquito era el presidente del tribunal disciplinario, era el que Miguel Vargas usaba para expulsar a los dirigentes que no estaban de acuerdo con la travesura de Miguel Vargas. Después entonces a Fiquito lo expulsaron y el PRD terminó en donde terminó, en menos de un 1%. Eso terminó destruyendo al PRD. Y de ahí surgió entonces el PRM fuerte y vigoroso. Entonces ahora producto de la agonía de Danilo Medina por reelegirse por tercera vez a la fuerza se produjo la división del PLD y Leonel Fernández entonces formó el partido Fuerza del Pueblo. Y el PLD que estaba en un 62% en la elección sacó un 11 y dicen que actualmente está entre un 7 y un 6. Es decir, el PLD está haciendo actualmente el recorrido que hizo el PRD. Recuérdense que lo que pasó en el PRD fue también la intentona forzosa de Miguel Vargas de quedarse al frente de ese partido con la única lógica de la administración de esa empresa que se llamaba PRD y lo logró. Y ustedes saben que ahí hubo herido, tiroteo, rompedera de silla, ustedes saben todo lo que hubo ahí cuando un grupo de dirigentes entre ellos Andrés Bautista, Hipólito, Chu y un grupo más trató de rescatar ese PRD. 33 sentencias contraria a los nuevos dirigentes que después forman el PRM y en favor de Miguel Vargas y eso terminó destruyéndose para el día. En el intento del anilo de querer imponer una tercera reelección, ¿verdad? Primero, de ganarle internamente a Leonel Fernández con Gonzalo Castillo. Lo primero que hizo fue que devolvó todo el aparato del Estado y le ganan a Leonel por algunos votos con Gonzalo Castillo. Todo el mundo sabía que Gonzalo Castillo no era un líder ni un dirigente importante en el PLD, un empresario adquirido de última hora. Bueno, pues logró sacar a Leonel Fernández o hacer que se fuera y con eso empezó el de Varas Just de ese partido. Y hoy van a expulsar a Carlos Amarante Varejo o expulsaron y el día se van a expulsar a todos los que vayan a esa actividad que por lo que yo veo van a tener que expulsar más gente entonces en el PLD. Eso es lo que pasa cuando los partidos se van desgranando de Varas Just y el PLD. Camino a la sepultura, camino a la entierra, el PLD transitando el camino de Miguel Vargas, Danilo Medina transitando el camino de Miguel Vargas y así acaban con los partidos políticos. El derrumbe del PLD entonces ustedes se dan cuenta que se manifiesta con crecimiento en la fuerza del pueblo. El de Varas Just del PRD se manifestó con crecimiento del PRM porque la gente lo que hace es que se movilice. Entonces el PLD va camino a esa sepultura y hoy expulsan a nuestro amigo Carlos Amarán de Juárez porque según dicen ellos va rumbo a formar un movimiento político. Yo no sabía que estaba formando un movimiento pero alguien me mandó esta pequeña nota y me dice que el día 6 desde el mes que viene se iba a anunciar el surgimiento de un movimiento político y la renuncia masiva de un grupo importante dirigente que iban a abandonar la empresa económica de un señor que se llama Danilo Medina Sánchez que creyó que podía en ese partido barrer con todo el mundo como creyó Miguel Vargas y aparece gente que no se deja barrer aparece gente que mantiene su posición entonces bueno ¿qué va a hacer Carlos Amarán ante Vargas? Yo no sé qué va a hacer Carlos Amarán ante Vargas porque el depulsado tal vez si él quisiera reclamara por la vía de la ley el que fuera anulada eso como hizo Humberto Salazar que ellos lo expulsaron Humberto Salazar lo sometió a la justicia pero Humberto Salazar lo que quiere es que ellos declinen la depulsión para él entonces renunciar Vargas podría desarrollar algún mecanismo jurídico para que ellos anulen esa decisión y después renunciar pero es probable que ya porque no es fácil bregar con un partido miren ahora mismo y eso no es un deseo de nadie pero cada vez que Miguel Vargas expulsaba a una persona esa persona se llenaba de gloria cuando Miguel Vargas empezó a expulsar al dirigente esos dirigentes se empezaron a convertir en líderes nacionales y la sociedad empezó a reconocer el liderazgo cuando Miguel Vargas expulsaba 5, 8, 10 dirigentes eso se recibía con todos los honores y empezaron a construir ese gran proyecto que fue el PRM ahora mismo con el decricaje que tiene el PLD a todo el que Danilo Medina expulse le está dando un baño de oro yo le decía a usted en tiempo pasado que yo estuve viendo una declaración de Danilo Medina que tenía como 700 comentarios no había uno en favor de Danilo Medina yo le decía a ustedes que Danilo Medina ahora podría ser la persona más odiada en la República Dominicana yo creo que Danilo Medina ahora nada más compite con Miguel Vargas Maldonado yo creo que nada más compite naturalmente Danilo no quería y eso tiene lógica tener un partido aunque fuera con un 5% en donde tuviera un grupo de gente jodiéndole la vida complicándole la vida él quería ser presidente de ese partido para administrar esos 500 millones de pesos que maneja el partido porque eso maneja 500 millones de pesos ¿ustedes sabían eso? si un partido de una gran empresa que maneja 500 millones de pesos para eso es que ustedes vean que Danilo no entregaba la presidencia cuando alguien anunció que iba a entregar la presidencia junto con Charlie Mariotti fue una embocada para que Charlie Mariotti renunciara con él dejó a Charlie afuera y él se devolvió porque hay gente que creen que en política se pueden hacer todo tipo de perversidad todo tipo de ratería y como que la sociedad se lo va siempre a valorar como positivo bueno bueno ya Barret tiene el camino entiendo yo disponible para tomar el camino que sea yo si fuera recomendar le dijera a Charlie Mariotti que haga una gran ruda de prensa en la capital y diga con alguna listica de las razones por las que él tenía que incidir ahí porque Danilo había convertido en una pequeña empresa porque eso se había convertido en un negocio porque el PLD se había convertido ya en un instrumento para tapar ladrones y corruptos porque el PLD hacía silencio frente a la lucha contra la corrupción que se mantenía desde la procuraduría porque el PLD se había convertido en una enteleque en donde Danilo Medina quitaba que ponía que y hacía toda la ratería que se podía hacer en un partido político y con una litiga así dijera por eso y dijera y yo acepto la expulsión yo dijera y fuera yo yo acepto esa expulsión porque esa expulsión dignifica a los seres humanos porque actualmente decir yo soy PLDista prácticamente es una deshonra nacional porque es un partido que está muy afectado por tanto sometimiento de corrupción y esa afectación ha llegado a un nivel que yo no creo que el PLD esté en condiciones de recuperarse el PLD no está en condiciones de recuperarse pero el PLD sí sigue siendo un buen negocio el PLD es un negocio que puede andar por 5, 6 o 7 que le puede garantizar la continuidad o el triunfo a algún partido político acuérdense que ese PLD acaba de hacer una alianza con Hipólito Mejía ustedes se recuerdan eso ustedes recuerdan que en los agrónomos en el AMPA hubo un acuerdo PRM-PLD ustedes recuerdan eso y yo en mi conjuntura mental digo veré los PLD haciendo campaña por Carolina en el proceso interno del PRM porque yo pienso que Danilo tiene que devolverle a Hipólito algunos favores de eso que a Hipólito le ha hecho entonces muchos PLD que ahora no tienen ningún tipo de esperanza porque el PLD se ha convertido en un partido sin esperanza pudieran ver en el PRM y en Carolina Mejía el tránsito hacia el poder no se sorprenda si vemos de manera soterrada una alianza en donde el PLD apoye la candidata a presidenta por el PRM que es Carolina Mejía y a Hipólito Mejía si yo fuera peledeísta ahora mismo y estuviera en una situación como esa antes que me venda Danilo empezara a trabajar políticamente en función de mi proyecto personal y dijera bueno en donde caben los peledeístas los peledeístas caben con Carolina porque los peledeístas caben bien donde está Hipólito Mejía entonces podría ser una manera de cómo se presenta el panorama en los próximos días sobre la respuesta de de Carlos Vare no tenemos ninguna más esa nota que me mandó un amigo con relación a lo que él a la decisión que tomará en los próximos días yo lo que le digo es que el PLD desde que Danilo empezó a hacer travesuras con los precandidatos internos en el PLD además desde que Danilo empezó a hacer travesuras con Odebrecht que empezó a meter gente al medio porque no le eran de su agrado que empezó a meter gente presa porque no eran de su agrado usando a Jan Alain para meter gente presa que no eran de su agrado porque le respondía y le reputaban y le criticaban la diablura que hacía sobre todo de corrupción sobre todo de corrupción lo que hizo fue que pues suavemente gente al medio del PRM y ustedes saben que ahí metió tres o cuatro importantes gente del PRM y metió dos PLD para medio disfrazar pero de que Danilo empezó en Odebrecht hacer diablura adentro del PLD hacerle diablura con los precandidatos después con el proceso electoral manteniendo una alianza marcada por intereses particulares y contra la alianza afectando a Leonel Fernández y ahora dando los últimos palitos que le quedan porque eso anda camino a desmoronarse les quiero pedir a mis amigos PLD que sepan que ellos tienen su camino no que yo tengo camino que ellos tienen su camino al lado de Carolina y de Hipólito Mejia damos un cambio y bajamos en breve en breve volvemos con Noticiarias que ellos sepan que ellos son que ellos que ellos están Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son los formadores de la patria, los creadores de la dominicanidad, por ellos son los dominicanos de pura serpa, pa' que lo sepa, pa' que lo sepa. Gracias por ver el video. Nuestro querido amigo Remeneo. ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, señores, miren, ahí hubo una entrega de 11 ambulancias que anunciaba la Procuradora General. Nosotros pensamos que en la 11 tal vez alguno quepa moca. Vamos a ver si aparece alguna ambulancia de esa para moca. Procuradora, una ambulancia para que los cadáveres no se transporten en moca como si fueran inhumanas, que la gente la tira, trae la camioneta. Y eso es característico de países muy, muy atrasados. Pero, de esas 11 ambulancias, Procuradora, detienen una para moca, de manera que haya dignidad en los cadáveres, que no se vea eso tan perverso, tan inhumano. Bueno, esperamos que no hagan caso y que traigan una de esas para moca. Bueno, miren, tenemos una actividad del ciclo de locutores que dirige nuestro querido amigo Remeneo, Haitivo. Yo creo que nunca en la vida el ciclo de locutores había tenido el grado de activismo que tienen en estos momentos. Yo espero que Remeneo no se muera, porque de que Remeneo no se muera eso desaparece, porque eso lo mantiene vivo él. Vamos a ver la actividad del ciclo de locutores si los muchachos la tienen en Guapea. Americanos Incorporado, filial Moca Espaillat, invita a la Asamblea General de Locutores, jueves 17 de octubre a las 4 de la tarde, en el Centro Tecnológico Juan María Contín. Temas en agenda. Próximas elecciones directiva 2025 y pensiones para locutores. Locutor, apoya tu gremio. Asiste. Locutor, tú que eres indispensable. Señores, muchas quejas y la gente a veces critica mucho la obra del gobierno. El presidente Abinader tiene cuatro años y dos meses. Danilo duró ocho años y Leonel duró ocho años. Vamos a ver un cortecito que hace Yanessi, una de las editoras políticas del periódico del Caribe, sobre la ley del referendo. Vamos a ver lo que dice Yanessi sobre la ley del referendo que yo comparto. Vamos a ver esa intervención de ella. La ley del referendo, a Leonel le tocó dos años y a su gente y no la aprobó. El PLD de Danilo Medina, ocho años y nada, no la aprobó. Este lleva cuatro años y ya va para dos meses. Sometió al inicio de su gobierno un proyecto de reforma, el Poder Ejecutivo, y eso está engavetado en el Congreso Nacional. Entonces, ¿cuál es el temor que tiene la clase política a la ley del referendo? Bueno, a la gente le tiene miedo a la ley del referendo. ¿Sabe por qué? Porque cuando los líderes políticos y los presidentes hacen un trabajo mal hecho, le pueden pasar un referendo y quitarlo. Por eso es que no le quieren dar paso a la ley del referendo, como dice Yanessi. Pero naturalmente, ambos, Leonel y Danilo duraron cada uno ocho años, Abinader tiene todavía la posibilidad de casarse con la gloria, que sería muy bueno que se case con la gloria. ¿Ya no? Para ver si el país se actualiza con esto de la ley del referendo, porque falta que le hace. A ver si tenemos también una opinión sobre cómo le está yendo al gobierno con relación a la reforma. Y tenemos el editor político, también del periódico del Caribe. Amigo nuestro, vamos a ver lo que opina el editor político del Caribe sobre las reformas actuales. Amigo nuestro, vamos a ver lo que opina el tema de la oposición frente a este tema tan importante. Yo desde el principio estoy diciendo que, lo estoy visualizando, que este es un tema que yo pienso que la oposición va a tener que esperar otros temas para hacerse sentir, para hacer oposición, porque este lo perdió políticamente. No por los votos, no porque no pueda hacer nada, que ya de por sí es una gran desventaja, no porque no pueda cambiar el rumbo de las cosas, que ya de por sí es un hándicap, ¿verdad? Es una desventaja importante, sino porque ya políticamente esta es una reforma que el oficialismo, el PRM, Luis Abinader, se ganó el derecho de hacerla por la votación que obtuvo. Esos son los análisis que hace nuestro amigo del periódico del Caribe. Miren, de ese tema vamos a volver, pero vamos a pasar por aquí ahora con... Hay una presión sobre el presidente para recibir miles de haitianos. Ponga esa fotografía. Hay mucha presión para recibir miles de haitianos. Eso lo está haciendo el Instituto Baltiano. Una declaración que llama mucho la atención. Se llama presión para recibir haitianos. Ellos hacen una denuncia porque ellos saben, incluso vi que en un Twitter la primera dama estaba hablando de eso. Eso, ese asunto de la migración se está convirtiendo en un problema, en un problema. Entonces, en el día de ayer, hubo una gran protesta contra esa migración desmedida que se está dando de haitianos. No es que los haitianos que vengan con su documentación entren o no al país. Es una protesta contra la migración desordenada de haitianos. Vamos a ver ese video de esa protesta contra la migración haitiana. Tengo plástico programas. Tengo plástico programas. Siento que esa protesta frente a la migración desordenada de haitianos está cogiendo muchas formas. Yo quisiera pedirle al presidente. Yo vi que el director de Hacienda, el ministro de Hacienda, dijo que iban a detenar 30 mil millones para la policía. Yo pienso que debieran cambiar un poquito. 20 mil millones para la policía y 10 mil millones más para migración. De los 30 mil millones que va a generar la reforma fiscal, va a generar cerca de 100 mil millones. Y ellos dicen que 30 mil millones son para la policía. Yo les sugiero que de los 30 mil millones esos que son para la seguridad ciudadana, que están destinados para la policía, que detienen 20 millones para la policía, 20 mil millones, y 10 mil millones para fortalecer migración. Presidente, yo creo que si usted hace esa acción, usted se podrá casar con la gloria. De los 30 mil millones para la seguridad ciudadana, 20 mil millones para la policía, y 10 mil millones para migración. Porque, déjeme decirle, presidente, esta migración desbordada de haitianos y haitianas, va a llegar un momento que usted no va a estar en capacidad de controlarla. Y si usted se va del gobierno, el país no va a estar en condiciones de controlarla. Nuestro país no va a controlar esa ola masiva de migración etiana. Por tanto, atajemos en la frontera la migración irregular para evitar que tengamos que cargarnos en camiones. Esa es una sugerencia. A propósito de migración, ve que también la iglesia evangélica, también desesperada, se está manifestando contra la migración. Vamos a ver la declaración de Ezequiel sobre la migración haitiana desbordada en el país. Vamos a ver lo que dice la iglesia evangélica. Nuestro país cumpliendo nuestras leyes y queremos que el que está en nuestro país también se ajuste a nuestras leyes y costumbres. Porque nosotros no vamos a invadir a nadie para quitarle su costumbre. Así que nosotros defendemos nuestro principio y nuestra cultura, gracias a Dios que es cristiano. Porque yo creo que hace falta aplicación firme de las leyes dominicanas para controlar el desorden. Necesitamos mano de obra haitiana. Necesitamos la fuerza y los aportes que puedan hacer. Pero dentro de un orden que impida o que preserve la República Dominicana e impida que una sociedad más atrasada que nosotros nos arrope. Esa es la opinión de Vivencia Evangélica. Ezequiel Molina y su hijo que también es patrón. Vieron la protesta en la calle, vieron que la gente está pensando. Es importante que desde el gobierno se le ponga atención. Tenemos también un videíto sobre la contaminación del río Moca. Vamos a ver ese videíto sobre la contaminación del río Moca, a ver si de Helio y una mujer que hay ahí, que guapísima, que no le para bola nada. Vamos a ver si la de Medio Ambiente le pone caso a este videíto. Vamos a ver la denuncia que hace Wanchi. Vamos a darle audio a eso. Me encuentro en el río de Licea, Santa Rosa. Le dicen en el río Licea porque parece que viene de Licea al medio. Santa Rosa, Moca, donde vemos varias granjas de chivo, de cerdo. Y yo le quiero preguntar a la Dirección del Medio Ambiente Provincial y al Ministerio Público del Medio Ambiente. ¿Cómo que los inspectores y los fiscales no llegan a estos lugares? Tiene que ser un ciudadano común y corriente que tenga que hacer esta renuncia. Miren ustedes, miren de dónde bajan todas esas aguas negras, de esas granjas. Miren lo chivo ahí. Miren lo chivo ahí. Vean las granjas allá y vean las de cerdo allá, que tiene el bombillo encendido. Ustedes van a ver por dónde viene el agua y dónde va a parar el agua que tiran de esas granjas. Miren ustedes, entonces, Medio Ambiente debe iniciar una investigación sobre esta situación. Porque no podemos permitir que acaben con nuestros ríos, que están acabando. Miren, por ahí bajan las aguas, vean esas granjas, de esas pocigas, vean. Miren, miren, miren dónde llega, miren dónde llega. Hay ríos. Y lo que queremos es que la gente del Medio Ambiente le ponga atención, averigua en esa situación, porque ese productor tiene que tener una laguna donde procesar esas aguas residuales. Ya dejen esa vaina de ustedes creer que ya estamos criando al estilo antiguo. Ya hay muchos mecanismos para procesar esas aguas. No puede ser que usted está haciendo cálculo todavía en plena época moderna, de creer que usted tiene derecho a coger dañar un río, porque usted no quiere hacer una laguna. Vamos a esperar que Medio Ambiente también nos dé una respuesta de que el próximo sábado, o en la semana, o nos manda un video diciendo que intervinieron, que hicieron algo. Que al final lo que queremos es que se resuelva el problema, no que se complique, ¿no? Ese es el objetivo de la denuncia. Y si no nos hacen caso, entonces le prepararemos una buena denuncia y se la haremos llegar al Ministro de Medio Ambiente a ver si no hace caso. Miren cómo está la migración irregular en el mundo. Tenemos un videíto de Donald Trump en inglés. Ponganle un poquito de atención, que ustedes van a entender a qué se refiere Donald Trump cuando está hablando, aunque es en inglés, y después yo les voy a decir de qué se trata el videíto, pero trate de interpretar. Es en relación a la migración. Vamos a ver este pequeño video de Donald Trump. Este es un video de nuevo que nunca se ha visto antes. Más de 13,099 mortos que han cruzado la border y están libres de ropa y maten en nuestro país. Estos son mortos que han cruzado. Estos son los mortos que han cruzado. Y yo he estado hablando de esto durante tres años, cuando he escuchado que estaban abriendo la border. Tres y medio años. Yo he dicho, si han abriendo la border, porque yo sé a las personas del otro lado, y son personas inteligentes, sabiosas, ¿sabes? Están en el top de su juego. Nuestros líderes no están en el top de su juego. No siempre estaban, en realidad. Pero nuestros líderes no. El presidente, el candidato presidencial, Donald Trump, que también fue presidente, se está refiriendo ahí a los miles de gente que están pasando por la frontera de manera irregular. Nadie le averigua a esa gente cuál es su condición jurídica, legal. Posiblemente por ahí, de manera irregular, están pasando miles de delincuentes. Y eso es verdad. Porque todos nosotros sabemos que es verdad que se están yendo miles de delincuentes y pasando por esa frontera. Se están yendo miles de gente seria, sí. Se están yendo miles de delincuentes también. Porque esa frontera se convirtió en un pasa... En un pasa cantando. ¿Qué estaba pasando? Lo que me dicen los amigos míos. Tengo unos amigos que manejan ambulancia en Nueva York. Y me están diciendo la cantidad de cosas que ellos tienen que ver en la madrugada. Mucha gente pidiendo, durmiendo en la calle. Niños con la mochila. Que han salido de las escuelas, que no van para ningún lado. Y que todo el mundo sabe que lo que están vendiendo es un punto de marihuana. En la zona céntrica de Nueva York ya no se puede estar. Sí, se ha de estar. Ese no es el Nueva York que conocimos después de Giuliani. Es un Nueva York deteriorado. Los ojos del mundo ya están viendo cómo los otros países controlan ese consumo excesivo de drogas, de los vicios. ¿Cómo controlan esa situación en la calle? Lo hacen los rusos, lo hacen los chinos, lo hacen los ingleses. Sin embargo, en Estados Unidos, eso se ha arrastrado. Gente que no querían votar por Donald Trump. Están pensando en votar. ¿Ustedes saben por qué? Solo por eso. Para ver si Nueva York vuelve a ser la ciudad limpia y organizada y decente. ¿Qué fue? Y ustedes saben que se está refiriendo a los últimos tres años y medio. A los últimos tres años y medio de Biden. Yo no estoy diciendo que voten por Donald Trump. Yo lo que estoy diciendo es que miren cómo el mundo está procurando proteger su frontera. En el único país del mundo en donde la gente pasa cantando por una frontera, en motor y como quieran en este país. Entonces, bueno, que desde México pasan a Estados Unidos, sí, porque el gobierno le hizo una condescendencia. La gente entraba, lo llevaban a una corte, lo soltaban con un juicio fíbulo, la gente se le gritaba y yo por ahí mismo. Que era de alguna manera un nivel de tolerancia hasta la migración, hasta la inmigración irregular, sin control. Porque no es que tú no traigas aquí 10.000 o 20.000 haitianos que vayan haitianos que lo necesite una empresa. No, no es eso que estamos hablando. Estamos hablando de que aquí, sin documento, en cualquier casa abandonada, viven 40, 50 haitianos. En cualquier casa abandonada, en cualquier finca hay 40, 50 y 100 haitianos. El país tiene condiciones para ir para resolver problemas de salud de miles de haitianos cuando no pueden resolver los problemas de salud de los dominicanos. El país tiene condiciones para resolver problemas del empleo cuando no tiene empleo para los dominicanos. El país tiene condiciones para resolver problemas de mujeres parturientas cuando las dominicanas no tienen en qué camacotarse. Presidente, ponga la atención a eso. Que aunque es un problema de alta gama, ponga la atención, eso puede escaparse de la mano y convertirse en un gran problema. Porque la gente como que se siente como que se hace loco por rato, ¿eh? No se hagan el loco por rato, ¿no? Vamos a un cambio y bajamos en breve. Breve volvemos con NotiDiarias. NotiDiarias. Consumieron un país en libertad, con firmes principios, con dignidad, con propias creencias y grandes valores, con independencia de fuerza extranjera, con propios honores y propia bandera. Son los forjadores de la patria, los creadores de la dominicanidad. Por ello somos dominicanos de pura selva, pa' que los sepa, pa' que los sepa. ¡Gracias! 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 NotiDiarias. ¡Gracias! Yo le quería compartir con ustedes también una situación que yo siempre he compartido con ustedes y la gente no quiere entender. Siempre hemos hablado en relación al problema de la justicia independiente. Hacer una justicia en que el presidente no tenga ningún tipo de jurisdicción sobre la justicia. Podemos decirle, ¿por qué uno se preocupa un poquito por eso? Bueno, actualmente, actualmente, la Fiscalía de Perú acaba de abrir una investigación nueva sobre la presidenta. Pues resulta que esa misma Fiscalía quitó a dos de presidente. En un año, en Perú se están cambiando 20 y 30 presidentes. ¿Por qué es que alguna gente objetamos la autonomía completa del sistema judicial? ¿Ustedes creen que Emilia Germán puede tener más ecuanimidad que el presidente Abinader? ¿Ustedes creen que Wilson Camacho puede tener más ecuanimidad que el presidente Abinader? ¿Ustedes creen que Jenny Bernice puede tener más ecuanimidad que el presidente Abinader? El presidente, acompañado de todo el conjunto de asesores que tiene, regularmente tiende a manejar las decisiones de manera más eclética, más ecuánime. Por eso, si usted le da poder a una Fiscalía, esa Fiscalía es capaz de revertirse en contra del sistema, en contra del Estado Democrático, y hacer lo que está pasando permanentemente en Perú. Perú no ha vuelto a tener más tranquilidad. En el día de ayer había una huelga en Perú. ¿Ustedes saben por qué había una huelga en Perú? Porque en Perú todo el mundo tiene que pagar soborno. Si usted es concha en un motor, tiene que pagar soborno. Si usted está accediendo a un carro, tiene que pagar soborno. Pero no es soborno a la policía. Es soborno a bandas delincuenciales que ya operan en el Perú de manera normal. Si usted pone una tienda de ropa, usted tiene que pagar un soborno. Escuchen bien. Y si usted va a la policía a denunciar el soborno, la policía le dice por eso, una caballada, no te preocupes por eso. Porque hay una mezcla ya de corrupción entre la policía y el sistema completo. Y por eso había y hay desde ayer una huelga nacional en Perú. Y en el mismo momento que hay una huelga nacional en Perú, se está sometiendo a la presidenta por corrupción también. ¿Ustedes creen que Perú tiene esperanza de salir a camino? Si ustedes creen que Perú tiene esa esperanza de salir a camino, entonces no estén de acuerdo conmigo y con Hipólito. Y pues te plantea de manera permanente el riesgo que es darle autonomía al Poder Judicial para que decisiones de Estado estén en la mano de un procurador o de un fiscal que le dé la gana de casarse con la gloria. Y ustedes ya han visto muchísimos casos. Ustedes ya han visto aquí muchos casos que ya están desestimados. Aquí ha habido muchos casos donde se ha acusado a la gente de corrupto, o de manera reiterada, después están desestimados. Aquí no ha habido una sentencia de un ladrón de esos que esté ahí. Yo creo que la única sentencia que va a aparecer fue la que estaba hablando, la de los 1.600 millones, que yo pienso que alguno tiene que caer preso de esos. Porque si yo devolví 1.600 millones de pesos, ¿tiene que ser que alguno caiga preso de esos ladrones? Esperamos, sin embargo, ninguno ha caído preso hasta ahora. Entonces, supóngase el poder de quitarle un presidente en mano de ese sistema judicial. Nos falta mucho, señora, nos falta mucho. También hay una preocupación que yo tengo de hace días, que tiene que ver con el problema de su chequeo en la calle. Como que yo no entiendo de esa redada. Vamos a ver esa redada que se hace en Monca. Vamos a ver ese video. Buenas noches, buenas noches. Comienza el operativo en esta ciudad de Monca. Comenzó el operativo en esta ciudad de Monca. Reportando Eury López 3. Comenzó el operativo en esta ciudad de Monca. Comenzó el operativo en esta ciudad de Monca. Miren una cosa, ¿cómo que la gente sale para la calle sin cédula? ¿Cómo que están en una pasola sin la matrícula? Por lo menos usted debe descargar una copia de la matrícula. ¿Cómo que están en la calle sin cédula? Porque a veces uno quiere criticar a la policía, la verdad que la policía uno la critica, porque cada uno de esos se le va a complicar la vida para salir del cuartel. Pero yo le pregunto, ¿cómo que usted puede andar en la calle sin un documento? ¿Quién se antoja, por ejemplo, en Estados Unidos, de andar en la calle sin ninguna documentación? Y en Estados Unidos no hacen ninguna operativa. Pero ¿cómo tú explicas que tú andes en la calle sin una cédula y que tú andes en una pasola sin una matrícula? Yo creo que también la población se la pone muy fácil a la policía. Se la pone muy fácil a la medida en que la población no anda con la debida documentación. Pero yo ando con una cartera con la documentación que yo tengo y en el carro cargo la matrícula de vehículo. ¿Cómo que usted cree que puede andar en la calle sin cédula, sin matrícula, sin seguro y sin nada? Usted se encuentra en un momento en esa condición. Es posible que usted tenga que gastar de anoche a las 11 de la noche a hoy, lo que costaba la cédula, que es gratis en la junta, una copia de la matrícula, que son lo que cueste algo. La cédula, la matrícula, son tres papeles. ¿Y hasta dónde es que estamos llegando? Yo solamente espero que la policía cuando hace eso por lo menos lo obliga a que busquen los papeles. Porque eso fácilmente le sale por 1.500, 2.000 pesos a cada muchacho de eso, mínimo. Pero también que la gente se la busca como sin necesidad, señores, porque no puede ser así. Miren, teníamos una foto de Milagro Ortiz. ¿Cómo es esa fotito de Milagro Ortiz? Hay dos fotos de Milagro. Esas son dos fotos de Milagro Ortiz que yo tengo ahí. Mire, Milagro es la directora de ética gubernamental. A Milagro le di un buen calentón en estos días. ¿Yo por qué le tengo que ponerle ese video de Milagro? Porque resulta que la gente cree, la gente cree, que puede hacer todo y que esta sociedad no le hace caso. Pero resulta que ya no es así. Por ejemplo, Milagro gastó 56 millones para hacer un congreso en Punta Cana. 56 millones. Bueno, déjame decirle que este videíto de CDN tiene 641 comentarios. Y le voy a leer de los comentarios. Lo más incómodo de esta situación, si eso hubiera pasado en los gobiernos del PLD, hubiese sido corrupción. Pero como estamos en los gobiernos del PRM, hay que llamarle de otra manera. ¿Cuántos medicamentos, dice otro, llama talento de barrio, cuántos medicamentos se pudieron comprar para personas mayores de edad con esos 56 millones? Otro, Iván Campuzano, lo gastó con ética y elegancia. Otro, Edu Alminaya, ética del diablo. Ya lo viste, botón de la vieja, ejemplo, alcohólica. Arleni Mena, qué bien, qué ético, estuvo en Punta Cana. Señores, eso tiene 641 comentarios, todos criticando. El destino de 56 millones para hacer un congreso. Tenemos, finalmente, tenemos que el presidente está dando seguimiento a la reforma, bajen para acá. El presidente está dando seguimiento al programa de reforma, ya el Senado lo aprobó, esperan que lo apruebe la Cámara de Diputados. Y queríamos ver si la oposición tenía algún parecer sobre eso y no teníamos ningún documento. Estábamos tratando de conseguir un videíto sobre ese momento. Nosotros, sin embargo, no queremos despedir, para que ustedes no vean que todo aquí nada más es política, con un crack sobre migración. Esto era el encuentro del presidente con los senadores y diputados para dar seguimiento al proyecto de reforma que ya fue aprobado por el Senado dos veces, como debía de ser, y ahora pasó a la Cámara. Yo, sin embargo, lo voy a dejar para que nos veamos la próxima semana con ese crack sobre la inmigración haitiana, para que ustedes lo compartan y lo disfruten. Vamos a ver. Los dominicanos no podemos permitir que venga un extranjero de que aquí está no el país. Estamos hartos de los ilegales que viven aquí. Está bien que son hospitalarios, pero no abusen así. En los hospitales no hay cama, dominicana. O no te la van a dar a ti si no era haitiana, sin seguro, sin alta de nacimiento, para nada. Y las escuelas no las quiero ni decir abarrotadas. Las ciudades ya la tienen arrabalizadas. Con tantos vendedores, ambulantes, gran escala. Uno no quiere ni siquiera ya cruzar por Punta Cana porque se volvió un matey, pero nadie dice nada. Si tan malo somos y lo tratamos por su raza, no venga pa' acá, dica, pelea, va pa' su casa. Miren cómo allí en Ohio hasta los gringos los rechazan porque ahora hay una moda de comer gato a la brasa. Más enfermedades, más pobreza, más desorden. Pido de favor a las instituciones del orden que le pongan atención ya que nadie lo comparte. Me imagino que en las tumbas está revolcando Duarte ese que luchó pa' que toditos seamos soberanos. Para nadie es un secreto que nos odie a los haitianos. No importa cuánto ayudemos ni cuánto demos la mano. Ante el organismo internacional somos los malos. Y no me vengan con el cuento de que nacen aquí. Que la constitución lo dice y lo llegó a prohibir. Que si su madre no nació aquí ni su papá tampoco, usted siguiera siendo un vecino come coco.